Tengo un video, un video en donde ustedes quiero que me digan qué opinión tiene, dice inmigrantes detenidos con violencia por oficiales de patrulla fronteriza, todo quedó grabado en un video que circula en redes sociales, podemos observar que los oficiales no dan explicación del porqué de la detención del vehículo, no enseñan una orden de detención y al ver que el conductor no abría la puerta con violencia, rompen el cristal para detener al conductor que se llama Fabián Jiménez de México, la persona que iba de copiloto dejó toda la evidencia en video y ahorita lo vamos a pasar, pero tú Ricardo, tú ya tuviste este video anteriormente, lo viste hace unas horas, ¿no? Así es Tony y de verdad que sí me causó mucha indignación, pero también me sorprendió de que los oficiales de inmigración hayan actuado de esa manera, porque en sí casi no le dieron mucho tiempo, hablaron un poco con él, trataron de convencerlo de que abría la ventana de su carro o la puerta, pero al no hacer caso, pues tomaron la opción de poder quebrar ese vidrio, no sé si realmente ya a fondo, ya cuando todo esto pasó, realmente ellos tenían una orden de deportación para estas personas que eran muchas patrullas las que vinieron en este video, Tony, no sé si lo estaban persiguiendo, aquí es donde me llama un poquito la atención también Tony, cuando tú mencionas en otras ocasiones que dicen que tal vez si ellos tienen una deportación y llegan a tu casa, aunque no las abras, pues hasta pueden tumbar la puerta, no sé si en este caso haya sido la situación, porque como dice la noticia, pues no mostraron nada, no enseñaron nada, esperemos que se le hayan traído para que no hayan violado la ley en esta manera Tony. Bueno, yo te diré algo, que vimos un video anteriormente el año pasado, como la inmigración se metió a una casa, tumbaron, quitaron la reja de que tenían de protección, tumbaron la puerta y con unas cosas que usan ellos como escudos y con las armas afuera, si entraron a la casa apuntando niños y se llevaron al marido, pero vamos a ver este video con sonido producción para que la gente lo vea por favor, vamos a empezar y lo voy a estar delatando ok, ahí va el video. Nosotros estamos haciendo una investigación y queremos hablar contigo, queremos que salgas la puerta del carro, no lo quieres hacer, porque no hice nada más, ustedes son migración, es que ya me arrestaron, ya pagué mucho dinero una vez y me arrestaron migración, yo no estoy arrestado, yo estoy haciendo una pregunta, yo te quiero hablar contigo, no, 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 si te escucho, escucho, ok, here's what's gonna happen, we're about to smash the windows, we're gonna smash the window, we're gonna smash the window, no lo hacen, we, 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 no lo hacen, ¿por qué tapas tu cara? le están diciendo que le van a romper el vidrio, ¿pero qué dice oficial? se está tapando la cara, mire, ¿qué quieres hacer? ¿oficial, pero qué hice? ¿oficial, qué hice nada más? dígame, ¿qué hice? estoy preguntando, ¿qué eres? es que... es que... y te llevo conmigo, y te vas conmigo, voy a quebrar la ventana, ok oficial, no hice nada malo, ¿estás aquí ilegalmente? pero no hice nada malo, ¿estás aquí ilegalmente? oficial, ¿no hice nada malo? cámpate la cara, porque te vas a ir conmigo, no te vas a ir con ellos, es preferible que te vayas con ellos ¿cómo le quieres hacer? la verdad está trágico, ¿eh? lo que está pasando pero al decir que si te vas a ir conmigo, no con ellos, ¿será la policía? ¿será que alguno le arrestó? ¿no? la policía, ¿oficial, qué hice? pero, lo bueno que nunca dijo que sí oh inaudito, inaudito completamente no se pasen de verga culeros disculpen las malas palabras, pero estamos dejando el video como es yo sí tengo documentos, pendejo fíjense cómo tratan a la gente también, idiotas ey, yo puedo grabar lo que quiera ok, pero estoy diciendo que te sientas ¿qué les hizo para que lo traten así? en tu persona, siéntate por favor vamos aquí afuera valen para pura verga pinche inmigración culera ahí se lo llevan y desgraciadamente hay migración yo pienso Ricardo que si se hubiera bajado con eso de que se iba con la policía se lo lleve a migración de todas maneras ¿no se están trabajando juntos ahí Tony? totalmente no me estoy arrimando ustedes, estoy aquí en la banqueta porque él dijo a mí ya me arrestaron una vez y he pagado mucho dinero ahí le están diciendo a este chavalo y también le preguntan si es ciudadano o residente y ahorita les enseñan pero fíjense también me lo agarran ahí ¿qué tan cerca estoy? lo único que veo aquí es que el insulto que le hace a los oficiales es lo que hace que se vaya en contra de él pero si es inaudito ver lo que le dice si, él puede tener el derecho de estar grabando pero como tú lo mencionaste Tony yo pienso que estar insultando a la notaridad pues eso provoca que lo claro, eso va a provocar cosas cosas malas tú que nos estás viendo ¿qué opinión tienes? pues este muchacho sin nada sin infracción lo pararon le rompieron la ventana y ahora se lo lleva a migración pero si te fijas Tony ¿cuántas patrullas hay detrás de él? si ya lo estaban yo me imagino que lo vienen siguiendo yo creo yo creo que ya lo vienen siguiendo y para que venga migración junto con con la policía entonces no sabremos exactamente que es lo que haya hecho esta persona pero volvemos a lo mismo Tony ahora mira lo que le pasa ahí Ricardo si le dicen que abra la cartera pero él sigue grabando ¿la puedo abrir? si, ábralo pues la estoy abriendo si ábralo oiga se puede esperar miren 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 lo bueno que cayó el teléfono de una forma que siguió grabando eh y ah ya ok esto ok ok ah ah el atropello que hicieron esta persona es grave porque es ciudadano Creo que les enseña que es ciudadano Y lo dejan libre Ahí ya lo soltaron ¿Están listos para grabar? ¿Se me pueden regalar mi pasaporte? El consentido de Jalisco dice Puede tener una distancia y grabar Es cierto Eso es muy cierto Lo que pensamos que pasó aquí Fue que estabas Diciéndole muchas cosas a los oficiales ¿No Ricardo? Sí, luego como él venía con él Al parecer venía con esa persona Yo pienso que los oficiales También pensaban que él no tenía documentos Por eso decidieron Quererle arrebatar la cartera Me imagino, pensaban que No tenía alguna identificación válida Bueno, vamos a terminar esta noticia Porque qué trágico que se hayan llevado A ese muchacho Voy a quitar el video No creo que haya sido lo más justo De haberse llevado a ese muchacho ¿Dónde quedan los derechos que supuestamente Nos dicen de que no nos va a pasar nada Si estamos adentro del carro De que supuestamente estamos dentro de la casa Nadie se va a meter Y ahí vimos que rompieron La ventana del carro Quiero tu opinión Si nos la puedes dar